Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez, represento a la empresa Sales del Golfo de Cortés, actualmente se ha cargo del Departamento de Mata y Autoservicios. Sales del Golfo es una empresa 100% mexicana, 100% jaleciense, y nosotros nos encargamos de distribuir todo lo que es la sal a nivel nacional en algunas cadenas. Actualmente estamos en todas las tiendas de autoservicios. Sales del Golfo se caracteriza por ser una sal natural de mar en todos sus productos. Si alguien desea consumir la sal, puede comunicarse a los teléfonos 31350780 y en la extensión 160 de la ruta o al correo info arroba salpegaso.